Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.mimorelia.com. Bueno, parcialmente el estado de Michoacán volvió a la normalidad. Aquí la información. Iniciamos. La Siedo ejerció acción penal en contra de 27 de los 30 funcionarios michoacanos que fueron arraigados el pasado 26 de mayo, entre los que se encuentran siete presidentes municipales, así como la totalidad de servidores públicos estatales y municipales, por su presunta relación con el crimen organizado. Fueron remitidos al penal número 4 de Tepic, Nayarit, De acuerdo con el comunicado que emitió la Procuraduría General de la República, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Siedo, permitieron establecer que la y los inculpados favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de la organización criminal denominada La Familia. Con información de redacción, informa Quasar TV. El líder moral del Partido de la Revolución Democrática afirmó que las detenciones de los 27 funcionarios en Michoacán tiene tintes políticos. Todo hace pensar que hay un ingrediente político electoral, vamos a ver qué resulta de estos juicios y vamos a ver qué otras investigaciones están pendientes y qué otras acciones similares a esta emprende el gobierno federal. El perredista no se manifestó a favor o en contra del voto blanco o nulo por considerar que es responsabilidad individual del electorado. Para Quasar TV, Marina Martínez. Durante su visita a tierra michoacana, el líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, dijo que el gobierno federal debe de demostrar la culpabilidad de los 27 funcionarios arraigados. El PRD no va a proteger a nadie que haya quebrantado la ley. Esta ha sido nuestra actitud y la van a seguir siendo. Entonces, simplemente van a ellos a estar sujetos a un proceso. No quiere decir que sean culpables. El procurador ha dicho su opinión y ahora falta demostrarla. Afirmó que el operativo federal tuvo tintes políticos. Sin embargo, esto posiciona y favorece al PRD. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado afirmó que el arraigo de los 27 funcionarios michoacanos es una medida cautelar que permite perfeccionar la investigación sin que el indiciado se sustraiga de la acción penal, por lo cual los inculpados aún tienen la posibilidad de salir en libertad. Si no se les consignó desde antes en cumplimiento de alguna orden de aprehensión, pues lo que se puede presumir es que no había elementos suficientes para haber solicitado esa orden desde entonces o desde que comenzó la investigación. El presidente magistrado aseguró no tener conocimiento de que jueces o magistrados estén siendo amenazados por la delincuencia organizada. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. La candidata diputada plurinominal por Acción Nacional aplaudió la consignación de los funcionarios michoacanos ya que esto restablece el Estado de Derecho y la tranquilidad. Se está cumpliendo con el Estado de Derecho y la legalidad y se está ejerciendo el compromiso del presidente Calderón de devolver seguridad y Estado de Derecho a los michoacanos y a los mexicanos. Auguró que para los próximos comicios habrá un buen número de panistas en la curul, los cuales no darán tregua ni bajarán la guardia al crimen organizado. Para Quasar TV, Marina Martínez. Después de que fueran consignados 27 funcionarios de los 30 arraigados, el gobernador michoacano prefirió no ahondar en el tema. Lo importante es que ya vamos a estar ante un debido proceso y quienes sean responsables que sean sancionados y quienes sean inocentes que sean reivindicados. ¿El gobierno de Michoacán sigue percibiendo un trasfondo político en estas sanciones? Ya no quiero hablar más del asunto, de ese tema es todo. ¿Como amigo, no como gobernador? No voy a hablar de otros temas, no voy a hablar de otros temas al respecto, es todo. Añadió que el gobierno michoacano continuará llevando por la vía jurídica la invasión que recibió la sede del Poder Ejecutivo. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. El gobierno de Michoacán entregó el doctorado honoris causa al magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, quien declinó opinar sobre la consignación de los 27 exfuncionarios y presidentes municipales que retuvo la Ciedo. Esa pregunta tendrías que hacérselas a los penalistas que están en la primera sala. En la primera sala están las materias penal y civil. Si me haces una pregunta laboral, con mucho gusto. Y si me haces una pregunta sobre administrativo que ve la Corte, encantado. Pero me está sacando peligrosamente de mi campo de acción. El ministro dictó una conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Luego de recibir de manos del gobernador del estado el reconocimiento, doctor honoris causa, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, afirmó. Estoy profundamente emocionado, muy agradecido por este favor, por este doctorado. Este reconocimiento reafirma su desempeño dentro de la Judicatura Federal. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Luego de la fuerte tromba que azotó este 17 de junio, el municipio de Marabatío, Protección Civil del Estado, reportó que un total de 248 viviendas fueron dañadas y 16 de estas sufrieron daños mayores. Hay otras dos colonias que fueron afectadas por los fuertes vientos, que fue el Santo Niño y Chirimoyo. Ya se están haciendo las gestiones, se está trabajando desde el primer día Protección Civil Municipal de ahí de Marabatío y en coordinación con Protección Civil Estatal para subsanar todo esto. El funcionario informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional trabajará a favor de quienes más lo requieran. Con información de Fátima Miranda, Informa Quasar TV. Erasmo Cadenas Calderón, quien encabezaba la Planilla Verde, fue elegido por la mayoría de los maestros para dirigir los destinos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. En una contienda por de más rápida, salió victorioso el equipo de profesores cuyo reto es regresarle el liderazgo que otrora tuviera el SPUM. El docente dijo que su reto mayor es lograr la modificación de los estatutos y los reglamentos para mejorar el funcionamiento de la máxima casa de estudios. Para Coasar TV, Fátima Miranda. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y le invitamos a que continúe navegando www.mimorelia.com. Hasta la próxima.